El presidente de la república lo acaba de expresar hace unos momentos. Gas, bienestar. Ya que estos hombres, más del 50% de las gaseras está en manos de unos cuantos y ponen los precios que quieren. Nos han aumentado y tienen grandes márgenes, grandes márgenes de utilidad. El presidente de la república sin medias tintas lo dijo hace unos momentos. No lo vamos a tolerar más y vamos a crear esta compañía de gas porque se han puesto muy abusivos. A diferencia de las gasolinas lo expresó hace un momento. Como lo veía en pantalla, gas, bienestar. Así se llama la nueva empresa que el presidente López Obrador creará para vender gas a precios bajos para hacer frente a las gaseras privadas que venden al consumidor a un precio muy elevado. Cinco empresas, cinco empresas privadas controlan el 50% de la distribución de gas y hacen lo que quieren. Pues el presidente sin medias tintas, amigo de conexión, le voy a presentar aquí el momento en que hace el anuncio para que estas compañías dejen de abusar ahora sí hacia todos los mexicanos que constantemente lo hacen de una forma. Pues muy cínica. Vamos a darle play. También ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo. Gas Bienestar, te va a llamar. Y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos a precios bajos en las colonias sin que estas otras empresas particulares dejen de participar. Pero va a haber competencia porque no hay. Ese instituto de la competencia es un cero a la izquierda. ¿Cómo se llama? COFESE. Y en el gas natural estamos haciendo algo parecido porque tenemos excedentes. Tenemos muchísimo gas natural porque una de las transas que hicieron, o de los negocios que hicieron, puede que se compró gas al por mayor. Porque se suponía que ese gas natural se iba a utilizar para crear plantas termoeléctricas que se iban a abastecer con ese gas. Entonces, no se hicieron las plantas termoeléctricas, pero sí se compró gas. Como siempre, haciendo las transas por todos lados, gastando dinero por donde no debe ser. Por eso el presidente de la república ayer nos dio la buena nueva. Que 964 mil millones de pesos, esto es 12 aeropuertos de Santa Lucía más o menos, para darnos cuenta más o menos. Es el tamaño de lo que se ha recaudado, cobrándole a toda la gente que no pagaba los impuestos necesarios. Y dejar de tirar el dinero, como lo acaba de expresar el presidente en estos momentos. Pues amigo de Conexión, Gas Bienestar, el presidente de la república, le manda un duro mensaje a todas las gaseras. O le bajan, o va el Gas Bienestar, como ya se está tomando acciones en este momento. Pues queda usted muy bien informado, no se le olvide suscribirse aquí a Conexión, que está al pie del cañón. Carlos Federico informa Conexión Online, Conexión MX, porque estamos aquí al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo amigo de Conexión! ¡Suscríbase por favor! ¡Vámonos riendo amigo de Conexión! Gracias.